Vinilo FM 89.0 Nos vemos pronto rockeros Vinilo FM 89.0 Bueno, pero te estamos enganchando con el rock and roll, ¿no? Ahora que nos escuchas en pruebas A través, que lo tengo que decir Para todos los que nos escuchan en Cantabria Del 89.0 ¿O tú no eres muy rockero, Severiano? Yo, poco Poco rockero, bueno, pero yo te convenceré Pero me gusta, ¿eh? La música toda Lo que pasa es que son muy malos Luego, me recomiendas siempre más artistas locales Eso me gusta Siempre me hablas y siempre me das buenos consejos Pedro Pérez Es cabeza de lista por el Partido Socialista Aquí en Marina Cudello Pedro, bienvenido Hola Bueno, un placer Ya nos conocemos Y además me gustó, lo voy a decir Porque te vi decidido El día que te llamé me dijiste Voy a ganar Y me gusta Sí Ese convencimiento tenemos Al menos nosotros Otra cosa sea Lo que decían los ciudadanos El domingo por la noche Bueno, pues a partir de ahí Recompondremos O veremos lo que sucede Pero bueno, como todos los partidos Nos presentamos con el convencimiento De que presentamos un proyecto El más atractivo Y además estando convencido De que todos presentamos O queremos tener las mejores ideas Para el municipio Que es el interés De los cinco candidatos Eso estoy convencido Con unos datos También se lo voy a preguntar A Saberiano Y a Julio Al que aprovecho para saludar Julio González Ruiz Aparte del Partido Popular ¿Qué tal Julio? Bienvenido, buenas tardes Pero es verdad, Pedro Que, hombre Habéis cogido la ola buena Habéis ganado las elecciones generales Eso significa que Que la izquierda vuelve a crecer La izquierda histórica Que es el Partido Socialista Eso sí os tiene que dar Cierta moral, ¿no? Sí, hace un mes La gente os ha respaldado Aunque cambia un poco, ¿no? Las elecciones municipales Pero no es una mala tendencia No cabe duda Que En este caso Mi partido, el PSOE Está en una buena En una buena situación En líneas generales, ¿no? Tanto en España Como en Cantabria Donde se está creciendo Después de épocas Más complicadas Y yo creo que también En Marina de Cudello Pero también es cierto También es cierto Que En las elecciones locales Hay variaciones Históricamente Y siempre ha sido así Con respecto Al voto De unas elecciones generales Incluso De las propias elecciones regionales Con lo cual Son Confianza a la justa Siempre Simplemente pensar Que en este caso Tenemos Una pequeñita ventaja Por ese motivo Pero Mucha gente A nivel municipal No vota Tanto, tanto, tanto Por ideología O por partido Sino por gestión O por el nivel de confianza Que le ofrezcan los candidatos O por el nivel de desgaste Que puedan tener Etcétera No obstante Yo estoy muy contento Con la situación actual Del PSOE Tanto a nivel de España Como de Cantabria En la otra cara de la moneda Julio Esparra Que inicialmente El Partido Popular Ha sufrido un retroceso Lo ha hecho en todo el país Logicamente entiendo Que los datos No han sido Los que esperabais No sé si en un mes Penséis que Ese discurso va a calar Es verdad que tenéis Una nueva voz Una nueva cara Como es Pablo Casado ¿Qué valoración haces De los datos Que habéis recibido Hace un mes Como digo Todo el rato Bueno Los datos A nivel general No eran los esperados Pero bueno Ya Cada punto de su mundo Y las elecciones municipales Y las regionales Pueden cambiar totalmente Como decía ahora mismo Pedro La gente confía en el partido Y en el nivel de confianza Que tengan en esos candidatos Pero Julio No te quiero poner Contra las pies de la pared Hombre Si da la sensación Que la tendencia No ha sido positiva Y los Realmente Las personas Que por lo que sea Han confiado en Vox Que luego la red Porque no está Vox Y los gente de Ciudadanos Tampoco hubo podido estar Estaban invitados Los cinco partidos Aunque sí da la sensación Que el ciclo No te quiero desanimar No quiero Lógicamente parecer Que tenga una opinión partidista Pero como que el ciclo Va a tardar En volver a recomponer Esa imagen Que tenía el Partido Popular En la derecha Porque la fragmentación De votos Es mucho mayor Ahora Que ha rompido Ciudadanos Con fuerza Y aparece también Esa imagen De la derecha Derecha Que sería Vox Sí La división del voto La división que hemos tenido Con Vox Sobre todo Pues ha hecho Que el Partido Socialista En España Pues sea El claro vencedor De las generales Pero bueno Pero si se ha hecho daño Te estoy preguntando Sí Si no se ha hecho daño Por supuesto Esa fragmentación Del voto de la derecha Yo digo Muchas veces Parece que la derecha Se ha despistado De enhorabuena Estáis vosotros Seve Porque es verdad Que el PRC Anelaba Tenía claro su discurso Tenemos que estar en Madrid Es importante Que la voz del PRC Este en el Congreso No era fácil Y lo habéis conseguido Por primera vez Sí La verdad que sí Se ha conseguido Por primera vez No voy a decir Lo que ha costado Ha costado mucho Pero Aparte Al final Había un político Que decía Hemos ganado No sabemos quiénes Yo creo que Cuando hay elecciones Ganan todos O al menos Así se entiende Democráticamente El PRC No cabe duda Que le ha costado Le ha costado Diez veces más Que a los demás Conseguir un voto más Conseguir un diputado de Madrid Pero yo apuntaría Un detalle Para todos El PRC Está acostumbrado A trabajar Con todo el mundo Nunca ha sido Un partido mayoritario Y ha estado Acostumbrado A trabajar Vuelvo a repetir Con todo el mundo Está Y de alguna manera Incluso obligado Pero yo creo Pero yo creo que Incluso hay un sentir En toda la sociedad De Cantabria Que incluso Los que no le han votado Están contentos Que el PRC Está Y yo pongo Una pregunta En el aire Tú preguntas a los ciudadanos Que cinco diputados Tiene En Cantabria Y yo creo que Al que más se le conoce No digo que a los demás No se les conozca Pero al que más se le conoce Es a José María Mazón Bueno El candidato del PRC Que también Os hace ser optimistas De crear las elecciones Que también tenéis todos Porque aquí Vosotros sí que vais a votar Vais a votar de todo En Cantabria Pues sí Supongo que sí Pero cuando hay elecciones Todos partimos de cero Los jóvenes Los veteranos Los menos veteranos Todos partimos de cero Siempre hay esa incertidumbre Del voto Después están las campañas Están Todas esas cosas Que rodean el entorno Los medios de comunicación Que no hay ninguno Que sea objetivo Exacto Los medios de comunicación Somos egoístas No somos objetivos Ya te quiero decir Que al final Todos partimos de cero Después son los ciudadanos Con su entender Deciden o votan Una cosa u otra Una pregunta Y luego vamos rápido Para poder tocar todos los temas Yo lo desconozco Pero realmente uno está obligado Entiendo que no Que uno igual Solo quiere votar las municipales Y el resto de las papeletas Entiendo que no tiene que depositar Digo porque es verdad Que las elecciones municipales Son como más cercanas Las otras igual Uno dice Pues renuncio Sí Nadie está obligado A votar A votar Las cuatro Representaciones Que se eligen el domingo Se pueden votar Cuatro Tres Dos Una O ninguna No lo digo Yo lo sabía Es broma Pero es verdad Que la gente me pregunta La gente me dice Paso de votar Ninguna no yendo Ninguna no yendo Para la gente mayor Va a ser un jaleo Porque hay mucha mezcla de votos Son cuatro votos Y va a ser complicado Pero bueno Allí estarán los interventores Los apoderados Y sobre todo los presidentes de mesa Que son los que ayudarán A hacer el voto Una pregunta que está en el aire Así que votad lo que queráis Pero votar en Marina de Cudello Invitamos a Vox Perdona Yo invito a que voten en todas En todas En absolutamente todas Pero yo también Échalo a ver Pedro No Digo Porque fíjate No Pero en Marina de Cudello Por ejemplo Hay ganaderos Y los ganaderos históricamente Necesitan De la De la De la política agraria común De las De las subvenciones Que se dan Y de la que se benefician Unos cuantos Y de esas políticas Que se realizan en ese sentido Tenemos aquí mismo Un lugar de Interés comunitario Que tiene Las suficientes afecciones Como para a veces Complicarnos la vida Más de Más de la cuenta Es decir Europa está lejos Pero está muy cerca Yo me felicito además De poder estar en Europa Y yo le diría a la gente Que se lo pensara Y que reflexionara también Sobre ese voto Y En cuanto a los demás también Que vamos a decir De la importancia que tiene De formar gobierno en Cantabria Y en el ayuntamiento Eso sí Luego cada uno en libertad Haga lo que quiera Pero sí que Por mi parte al menos Yo creo que la gente Debe animarse a reflexionar Sobre su voto En cualquiera De las cuatro administraciones Que se eligen Pero no es lo Creo que no me he sentido Pero no pasa nada Hay que votar Pero hay que votar aquí En Marina de Cudío Por eso lo comentaba Bueno quería contaros Antes de empezar Yo sí os pido brevedad Para sobre todo Poder conocer vuestros programas Habíamos invitado a Vox Lo cuento como es No tengo ningún problema Pero el candidato Nos dijo que No sabía si iba a venir Pero que nos iba a responder Al día siguiente Han pasado 48 horas Y está perdido Ciudadanos Nos dijo que lo tenía difícil Pero es verdad Que sí nos confirmó Que no podía asistir finalmente Al debate En el Partido Popular No podía estar Moisés Y finalmente está Julio Y contigo voy a empezar Julio Por aquello de que Si me has sorprendido No es nada malo Todo lo contrario Que eres jovencito Eso es bueno Eso significa que tienes inquietudes O que realmente tienes Los valores de tu partido Y sí quiero que Que la gente que te escucha hoy En esta visión en pruebas Desde Vinilo FM Hablarme un poquito De tu trayectoria ¿No? De quién eres Y cómo terminas Presentándote En esta candidatura En el puesto número 5 además Bueno A los 18 años Decidí afiliarme Al Partido Popular Que tiene una base Para jóvenes Que se llama Nuevas Generaciones Y bueno Desde esa época Bueno Empezamos a movernos A hacer Pues reuniones A fomentar Pues bueno Empleo Estudio Intentar Que eso llegase Al Parlamento Regional Donde nuestros compañeros Del Partido Popular Bueno Pues están allí Y también Los jóvenes Nos tienen que escuchar Y bueno Pues ahora Tengo 25 años Y bueno Me han propuesto Ir en la candidatura Ser el candidato A la pedanía de Pontejos Y estar entre los cinco primeros A la candidatura municipal ¿Y profesionalmente? ¿Cuál es? Estoy estudiando ahora mismo Y bueno Ahora En junio Acabo mis estudios ya ¿Qué estudias? Telecomunicaciones Telecomunicaciones Pues nada Si nos quieres mandar currículum Bueno En el caso de Pedro Que me decías antes Porque realmente Se conoce más a las personas Tomando una cañita Nos hemos conocido Estamos emitiendo Desde el campo municipal La junquera Que no lo he dicho Que llevaba así Bastante tiempo en la política Pero a nivel personal Y a nivel profesional Para los que además Están escuchando Porque lo que emitimos Para buena parte De la comunidad ¿Quién es Pedro Pérez? Bueno Bueno Afiliado en el PSOE Estoy hace unos 15 o 16 años Y bueno Tengo 47 En este momento Y bueno Soy una Me considero una persona Muy normal Deportista He jugado al fútbol En tercera división ¿De qué jugabas? Defensa a medio campo Y también jugué Las secciones inferiores del Racing Hasta los 18 años Bueno, Samal Eso es tener nivel Bueno, bueno Sí Yo ya no juego contigo Sí, sí, sí Y bueno Soy licenciado en Derecho Y bueno Desde el año 2000 Tengo una empresa De asesoría fiscal Laboral, etcétera Que somos siete personas Ahora trabajando en ella Y bueno Mis quehaceres Profesionales Y los compatibilizo también Con el día a día De la política Es un pequeño resumen Que se me ha ocurrido Allí a hablar sobre la marcha ¿Y qué te llamó? Para al final Afiliarte Y no solo afiliarte Porque dedicas buena parte De tu tiempo Lógicamente Al Partido Socialista A veces eso No se Al menos en mi caso No se planea Diré Yo no he sido De tan pronta Llegada A la política Me refiero a un partido Como Julio No por nada La verdad es que siempre Simpatice con Con el PSOE Bueno y en un momento dado Por alguna otra persona Que estaba cerca Más o menos fue así Cerca del PSOE Pues finalmente Acabé afiliándome Y luego En cuanto a entrar A la vida municipal Pues vas entrando Y ya luego Te encuentras allá adentro Y casi casi Que no Te cuesta salir Se ve y en tu caso Tu vida como todos imaginamos Estaba ligada al golf O no O realmente habías hecho Muchas cosas antes No No Ha estado ligada a muchas cosas Yo como bien sabes Ya tengo 59 años Quizás sea un poco mayor Ya para estar en esto Porque viene toda esta gente joven Con una gran preparación Empujando fuerte Estamos en otra En otro mundo Pero bueno Yo como comencé yo en política Pues muy fácil Yo creo que Al minuto de nacer Yo soy natural de aquí Como somos los tres He vivido muy intensamente La vida cotidiana De estos pueblos He tenido la suerte De crecer entre las gentes Entre los pueblos Verla prosperar Verla sufrir Verla triunfar Etcétera Y después De mis estudios De bachiller Y de administrativo Cosa que después No he utilizado Para nada En mi vida profesional Porque El primer trabajo Que tuve yo Fue Para lavar coches En un taller Después a partir de ahí Seguí preparando Administrativo Pero lo mío No eran los estudios ¿Quién te dio la oportunidad? ¿O te mandó la familia? ¿La política? No, no Digo en este trabajo Que nos hablas ¿Quién te mandó? A lavar coches ¿La familia? Me mandaron mis padres Castigados A enderezarte ¿No? Tenía pinta Por eso te decía Tenía pinta Sí, sí Me mandaron castigado Porque Me negué A seguir estudiando No es que fuera Ningún fenómeno Estudiando Pero no me gustaba Mucho el estudio Cosa que luego Te has arrepentido ¿O realmente al final Has disfrutado Con lo que has hecho? Sí, pero no En algunas cosas Técnicas sí En el resto De lo que es la vida Mi carrera profesional Por decirlo No es un irrevisión No llegué a la universidad Porque no quise Pero Pero tengo El título De la carrera de la vida Y de la sociedad Y con eso Cada uno se arregla Con lo que tiene Y con lo que puede Y yo hasta aquí he llegado Bueno, ¿cuál es el eslogan Con el que Bueno, estás intentando Volver a Llenarte la confianza De los vecinos De Marina de Cudello ¿Cuál es el eslogan tuyo Y del PRC En estas elecciones municipales? ¿Cuál es? El eslogan El eslogan Creo que es Lo que he leído por ahí ¿No me digas Que lo he visto? Sí, Cantabria gana Marina de Cudello gana Eso es, ¿no? Mira Yo estoy seguro Que ahora Que ahora ponemos aquí Todos los programas Y como decía Un político municipal Hace ocho años Que coincidían Yo creo que coinciden todos Y si le pones Con el de hace cuatro años También coincide Porque yo estoy seguro Que mis compañeros De tertulia Les dices ¿Quién quiere Que no haya hambre En el mundo? Pues los tres No queremos que haya hambre En el mundo Queremos que haya paz Queremos que se hagan las cosas Lo que pasa es que Vivimos la vida Es un paso de dificultades No todo se consigue Tan rápido Pero yo creo que Que los programas electorales Y más en municipios Como los nuestros Son coincidentes al cien por cien Después yo creo que Por encima de los programas Y de las siglas políticas Están las personas Y la forma de entender La política Eso la haremos Los equipos que Que os acompañan Y que os apoyan Y que probablemente Os aconsejan bien En tu caso Pedro ¿Cuál es el eslogan Con el que Ha salido el Partido Socialista En esta campaña? El Partido Socialista Tiene un eslogan Que es siempre hacia adelante Por lo que más quieres Bueno Que trata un poco De Trata un poco De Bueno De hacer ver Que nos importan Los problemas Que más Que más Que más queremos ¿No? Cada uno En nuestro municipio Pues referentes A los servicios sociales Referentes al medio ambiente Referentes al empleo Obviamente Marina de Cudello Cantabria Por lo que más quieres Y siempre hacia adelante Porque parece ser Que en estos momentos Hay tentaciones De involución Y de volver atrás Y realmente Nuestra visión O la visión Que tiene El Partido Socialista Un Partido Socialdemócrata Con una visión En la que se conjuga Lo liberal Y también La intervención De los poderes públicos Para conseguir lograr La máxima igualdad Entre los ciudadanos No debemos No debemos permitir Siempre De una manera democrática Que haya una involución De los logros Conseguidos Después de los Cuarenta mejores años De la historia de España Pero de izquierdas ¿No? Socialdemócrata Como todo el mundo Quiere estar en el centro De izquierdas Socialdemócrata Yo pregunto Como todo el mundo Ya quiere estar en el centro Yo acepto las donaciones De Amancio Ortega Para entendernos Julio Vosotros de derechas Vosotros de derechas También, ¿no? Vosotros de derechas Sí La derecha También da bandazos A veces ¿Con qué eslogan Habéis salido? Pues mira Nosotros a nivel nacional Regional y municipal Hemos salido con el eslogan Centrados en tu futuro Y es un eslogan Pues en el que decimos Que la sanidad Los servicios básicos El empleo Pues tienen que seguir avanzando Sobre todo A nivel regional Y a nivel municipal Bueno Luego te preguntaré Además por la gente De tu generación Vamos a hablar de las personas Además sé que Que ha sido una legislatura Intensa Lo dejo ahí ¿Qué personas te acompañan? Sebe Ahora que vuelves a presentarte Julio y Pedro No, no Digo Ah, en mi candidatura De tu candidatura En mi candidatura Sí, sí En la tuya En la tuya Ah, en Julio Tenemos un partido aquí Ahora entre los tres No hay problema Sí Un partido Ya habéis gobernado juntos Un triunvirato Que se llama No, bueno Pues pues Nunca se sabe Los tengo que enumerar a todos Nombrar Más o menos Como habéis hecho Me los nombras Como quieras Bueno, yo creo que Intentamos conjugar La juventud Con la veteranía Las chicas con los chicos Los chicos con las chicas Pero repite Mucha gente Que está gobernando contigo O es una plancha Muy nueva No, no Te lo puedo decir exacto Pero yo creo que repetimos Siete O seis No, no te lo puedo decir exacto Lo tendría que mirar Porque somos Treinta Candidatos Por ahí Pero conjuga un poco todo Llevamos hasta Gente joven De veintipocos años Y llevamos un veterano De sesenta y siete Y yo que soy también Otro viejete De cincuenta y nueve Es una besora de rock and roll Si Mick Jagger es joven Con setenta y cinco años Todavía El que has dicho veterano Hombre Algo rock and roll Puedo bailar Todavía Cantar no me pido Bueno Lo has gobernado Lo has hecho en coalición Además hasta el final Con Pedro Con el Partido Socialista Ahora Lógicamente Cambia la estrategia El Partido Socialista Ha repuntado Se ha visto en las elecciones generales Aspiráis a gobernar En Marina Cudillo ¿Quién te acompaña? Perdona Perdona Hasta el final no han gobernado He dicho casi hasta el final Julio Yo estaba aquí Ya sé cuando Se han enfadado Pero te agradezco Que me hayas corregido Pero me enteré El día que rompieron Perdón yo Que me viene bien Pedro Ahora cambia todo La perspectiva Y el príncipe Yo solo un comentario Referente a Julio Que además Porque es la segunda tertulia En la que está él En vez del El candidato del PP ¿Qué pasa? ¿No te parece bien o qué? No me parece una falta de respeto Para los ciudadanos De Marina de Cudillo Por parte del candidato del PP Lo mismo me parece Porque no es un día Son dos Lo mismo me parece una falta de respeto Por parte de los otros candidatos Tiene que trabajar Bueno yo creo que a tres días De las elecciones Pero cabría decir Porque Julio Cabría decir Como el cantar del Mio Cid Dios que buen vasallo Si tuviera buen señor Porque la verdad Que Julio está dispuesto A dar la cara En este caso Por su partido Eso tiene mérito Pero es verdad Que un candidato Un número uno Que se presenta En una candidatura Para un municipio Que menos Que si le invitan De una emisora de radio Por segunda vez Porque hemos estado En otra emisora Estar presente Y yo lo lamento Y como lamento La falta De la candidata De la candidata De Ciudadanos Con su sueldo Lo gana Su salario Lo gana Simplemente Esa Con su trabajo Esa acotación No se enfarcen Esa acotación No bueno Como ha comentado Ese tema Efectivamente Yo por ejemplo Si me ha extrañado más Y lo he dicho Y lo vuelvo a reiterar Si me extraña más Que me vites al candidato a Vox Que te va a llamar Y no te llama Es verdad que es el Partido Popular Y no les quiero defender Por lo menos Desde el primer momento El candidato me dijo Que no le conciliaba El horario Una matización Pero bueno Pedro Ahora que cambia todo un poco Porque ahora lógicamente Bueno tenéis una experiencia He estado casi hasta el final En coalición Pero ahora Salís a gobernar Lógicamente Con ese Repunte Como decía De la izquierda ¿Quién te va a acompañar? ¿Cómo habéis preparado el equipo? Bueno En el PSOE Teníamos ya Una parte del equipo Hecho Después de esta De esta legislatura Además En la que hemos adquirido Experiencia Y luego Y es verdad Que se incorpora Gente nueva Sobre manera Bueno Tres personas Que son de menos de 40 años Como son Bueno Marcos Virginia Y Marta Que bueno Que lo que vienen Fundamentalmente Es con un Con un gran compromiso En Aras A conseguir Pues lo que Lo mejor Para Marina de Cudello Es un equipo cohesionado Equilibrado Con un peso muy similar De hombres Y de mujeres Y bueno Luego repito yo Repite la número 2 Que ha estado De concejala de Hacienda Y desarrollándolo brillantemente Esta legislatura Y Jaime González Que también está Bueno Que concejalíais llevabais Digo para los que nos escuchan Desde Fora Marina de Cudello Hacienda, Urbanismo, Deportes Los que estabais Presentes En vuestro caso Julio Nosotros somos un equipo nuevo Totalmente nuevo Bueno Repetirán Tres, cuatro personas De las anteriores Elecciones Y somos un equipo nuevo Y con mucha ilusión Que queremos reforzar Cada pueblo Y el municipio entero La gente quiere votarnos Aunque no sea del Partido Popular Porque confía en nosotros En el nivel de confianza Que tienen las personas Con nosotros Lo notas en la calle Es decir Que van a votar Más por lo personal Que por las siglas Eso es la sensación Que tienes Un importante voto Es el que nos trae Por las personas El que deposita mucha confianza En las personas Que hay En el equipo rejuvencedor Que hay ahora mismo ¿Cómo habéis hecho la campaña? Ahora que hablábamos Que es verdad Que habéis rejuvenecido Un poco la idea Que podían tener De lo que había sido El Partido Popular En la anterior legislatura Bueno Hemos intentado Que se realicen Vamos a intentar Porque todavía No hemos ido a las urnas Vamos a intentar Para estos cuatro años Hacer proyectos Que unan Sobre todo Que unan A los partidos Que unan A la gente Y bueno Si es posible Pues adelante Si es posible Que tengamos Pero habéis hecho Una campaña A pie de calle Si hemos hecho A diferente O sea Los otros partidos Como Ciudadanos O el PSOE Han querido hacer mítines Mítines Bueno Pues en la que al final Tú haces mítines municipales Y bueno Vienen candidatos De otros municipios Que al final El 65% De los que asisten Pues no votan En el municipio Y nosotros no hemos querido Hacer ese tipo de mítines Porque esos mítines Pues al final Pues no No tienen validez Nosotros somos más De boca a boca De ir entregando el voto Puerta a puerta Casa a casa De hecho Hay compañeros míos Ahora mismo Repartiendo el voto Porque todos No podemos Todos no podemos Hacerlo Y bueno Aún no hemos Llegado a repartir Por ejemplo Pedreña No lo hemos llegado a repartir Y quedan dos barrios Y ahora mismo Están en ellos Ya estás Luego te subes Ahora te cedo la palabra Que sé que Pedro Quería decir algo Pero aprovecho Antes de darle El paso a Pedro Defíneme Moisés Por aquello que no ha podido venir Cómo es vuestro candidato Qué valores tiene Qué os transmite En esta campaña A vosotros Es el presidente De los capitanes De Cantabria Lleva toda la vida Trabajando En el servicio marítimo Ahora mismo Ahora mismo En Marina de Cudello Hace el itinerario Santander Pedreña Y Somo En la Regina Que todos hemos ido En verano A tomar un helado Al Roma Y bueno Ahí está ahora mismo En estos momentos Pues no todo el mundo Tiene Puede permitirse Estar aquí Porque está Pero como candidato Qué candidato Los vamos a encontrar Los vecinos de Marina de Cudello Si sale elegido Alcalde Un candidato bueno Dispuesto a entablar Conversación con todos Dispuesto a escuchar A todos los partidos Dispuesto a mejorar El municipio Donde habrá Puentes tendidos A todos los partidos Ese es el candidato Moisés Vedia Pedro Querías decir algo Una matización Nosotros hemos procurado Hacer una campaña Hablando con la gente Es verdad Que la campaña Buena se hace Durante cuatro años Es lo más interesante Pero bueno No solo una referencia En cuanto a los mítines Que una parte de razón No se la voy a quitar Pero es que en este caso Difiero solo en una cosa Que los que hemos estado En los mítines Mítines ha habido uno Y actos con los vecinos Del PSOE Que han sido tres más Si nos vamos ya A las elecciones generales Bueno la relación Era la inversa Aproximadamente un 70% Eran ciudadanos De Marina de Cudillo Al margen De política Es decir No eran ni miembros De otras candidaturas De la región Ni gente del PSOE Sino gente del municipio Que se ha querido Acercar a esos actos Nada más De lo cual estamos Muy satisfechos Y es lo que nos da Entre otras cosas Entre otras cosas Bueno una visión Optimista De lo que pueda suceder El domingo En el bien entendido De que sucederá Lo que tenga que suceder Y una vez que tengamos Los resultados Pues bueno Vendrá una segunda fase De gestión de los mismos Mía y del resto De completar 30 minutos Vamos al grano Que quedan 48 horas Le voy a ceder la palabra Primero a Pedro Luego a Julio Por aquello de que Realmente Severiano Ha gobernado Para que luego pueda Dar su punto de vista ¿Cuál es la valoración Pero no? Pero no nos estaba Hasta el 4 de marzo Y al menos Corresponsabilizarnos De los logros Si podemos hacerlo Tranquilamente Y además Creemos que muchos De ellos hemos sido Absolutamente decisivos Estamos en la Junquera El campo de gol De titularidad pública De gestión privada En este momento Merced a una gran gestión Que se realizó Para conseguir Para licitar La gestión Su gestión Durante los próximos 25 años Ello ha supuesto Una mejora ostensible Del servicio Que se ofrece aquí En este campo Y de todas sus instalaciones Además de crear Puestos de trabajo Eso es lo que se debe hacer Entre otras cosas Gestionar Tener una deuda Tener un municipio Con deuda cero Con un remate De tesorería De más de 2 millones de euros Con unas inversiones totales A lo largo de la legislatura De 4,2 millones de euros En definitiva Estamos en una posición Muy interesante Para continuar Por esa senda iniciada Continuar por esa senda iniciada Que nos lleve A tres ejes fundamentales En los que nosotros resumimos Con unas inversiones O promoviendo Unas inversiones De más de 8 millones de euros Entre el propio ayuntamiento Y las diferentes administraciones Tanto estatal Como autonómica Que tiren De alguna manera También del sector privado Tener en cuenta Tres ejes fundamentales Uno es la bahía Y lo que la rodea La industria del ocio El sector primario El conservacionismo Pero nunca es Conservacionismo Bien entendido En el sentido De que debe ser Una oportunidad Ese medio que tenemos Para generar riqueza Y pensamos Convocar A todos los agentes Que actúan en la bahía Para procurar Que Marina de Cudello Tenga un plan De futuro Para la bahía Junto a eso La participación ciudadana Y el uso De las nuevas tecnologías Como generadores De nuevas oportunidades Oportunidades tales Como por ejemplo La videoasistencia A las personas dependientes O la videovigilancia La participación ciudadana Fundamental Implantación De unos presupuestos Participativos Por supuesto El plan general Que nos ayude a crecer Ese crecimiento Implicará Obviamente Más habitantes Poder atraer Nuevos habitantes A Marina de Cudello Fijar los existentes Y Como no Conseguir Gracias a eso Una Mejor sostenibilidad De los servicios Pero me estás contando Te pregunté Una valoración No Te lo estoy contando Te he dicho La situación De la deuda Las inversiones Que se han realizado Durante la legislatura Y esto Es la continuación O sea que la valoración Es en positivo La valoración Es absolutamente positiva En lo que habéis gestionado Y habéis participado Y en negativo Lo que os preguntaré A los dos Lógicamente Bueno a los tres ¿En negativo hay algo Que crees que es mejorable? En negativo Obviamente Hay que mejorar Los servicios públicos Evidentemente Es un municipio Muy complejo Por su dispersión Geográfica Por los 27 kilómetros cuadrados Que tiene de extensión Y yo no estoy satisfecho Por ejemplo De servicio De limpieza O de desbroces Y demás Consideramos que ese servicio Debe mejorar mucho Y también La atención que se da Directamente al ciudadano También tiene que ser mejorable Ahí también Las nuevas tecnologías Deben jugar un papel Fundamental De hecho Queremos poner el acento En la próxima legislatura Al menos nosotros En esa mejora De los servicios Bueno Fundamentalmente Lo que te comento De limpieza Desbroce de caminos Etcétera Que creemos que es bastante Mejorable a día de hoy Bueno Julio Desde tu punto de vista Logicamente como Candidato Bueno Miembro de la plancha Mejor dicho Del Partido Popular Y sobre todo También porque puedes aportar Ese aire fresco De la juventud ¿Qué valoración Qué sensaciones Te da tu propio Tu propio barrio? Mira pues está claro Yo aquí Me he criado Desde pequeño Y bueno Creo que aquí Hay necesidades Que todavía No han llegado a tiempo Bueno Creo que Nosotros Queremos Implantar pymes Sobre todo En los polígonos industriales Porque ahora mismo Pues bueno La pequeña y media empresa Empresa Tiene que salir adelante Queremos también Aportar En la medida Lo posible Ayudas al sector primario Ganaderos Agricultores Y demás Porque bueno Al final Este sector Se va a perder Si no hay ¿Qué tipo de ayudas En concreto ¿Conocéis el importe? ¿Se ve realmente Las necesidades? ¿Estáis manejando Algún presupuesto Para aliviar la situación? Que es verdad Que es complicada Ahora mismo De presupuesto No te puedo hablar Pero sí que estamos Hablando con ¿Y de medidas concretas? Con vecinos de Orejo Que son fundamentalmente Agricultores Ganaderos Y bueno ¿Y alguna medida En concreto? Sí Sobre todo Pequeñas ayudas 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 Al ganado Ayudas A que las tasas Para esos animales Que tienen No sean tan Tan altas Y no tengan Que hacerse Tan periódicamente Porque al ganadero Le supone Un esfuerzo Y de su casa Desde su Estabulación Hasta la sede central Hacer los Trámites ¿No tenéis todavía Hecho el estudio De cuánto dinero Deberíais pedir a las instituciones Y lujamente El esfuerzo que debería hacer El ayuntamiento Todavía no sabéis ¿No? No Ahora mismo No manipulamos El dinero del ayuntamiento Sebriano Bueno Vas a aportar un poco También tu visión Lo que has gobernado Yo que te conozco Bueno Sé que Tienes orgullo De Marina de Cudello Lo que siempre me dices ¿Cuál es la valoración? O sea Siendo objetivo También O sea Las cosas En las que habéis crecido Y en las que Entiendes que tenéis que mejorar También Bueno Se ha crecido Se crece Día a día Y año a año Y eso Los que ya hemos pasado De jóvenes Lo vemos Desde Que comenzó La democracia O sea Recuperó la democracia En Marina de Cudello Ha ido Legislatura Legislatura Unas veces mejor Otras veces peor Otras veces más acertada Otras menos acertada Se ha ido creciendo Todo el mundo Que ha pasado Por la corporación Municipal Ha ido aportando Lo que ha podido Lo que ha sabido Y lo que Dios Le ha dado a entender En esta última legislatura Se ha crecido Y se ha mejorado Muchas cosas Pero coincido Con el resto De grupos Políticos Todo es mejorable En la vida No cabe duda De que Marina de Cudello No se queda atrás Hay que mejorar Muchísimas cosas Muchísimos Aspectos Pero todos Esos aspectos Donde se debe de mejorar No solamente Están manos Del alcalde de turno Ni de los concejales De turno También están Los funcionarios de turno Están los ciudadanos De turno Están los visitantes Están Las diferentes administraciones Las diferentes administraciones Están Es muy complejo Hoy se ha creado Hoy en día Se ha creado En la administración pública En este país Una trama De legislación De gestión De competencias Que Para Soltar esa madeja Venga Dios Y lo vea Es muy complejo Y muchas veces Quieres hacer cosas Y tienes ideas Pero no No llegas Y ya no es casi Ni una cuestión económica Porque A mí me hace gracia Cuando Porque yo he visto Un alcalde también Del PRC Diciendo que Deuda cero Deuda cero Y cuando Te hace falta Empeñarte Como hacemos los ciudadanos Para comprar una vivienda Para hacer una empresa Pequeña Mediana empresa Pues te tienes que endeudar A veces hay que endeudarse Para salir adelante Pero Ya te digo Porque luego estaréis de acuerdo Verdad que te interrumpan los tres Que cambiar una ordenanza Es muy complicado La gente no lo sabe Esas cosas no se hablan en campaña Es muy complejo No es tan sencillo Es muy complejo Y después Mira todos los pleitos Que hay entre administraciones Yo no entiendo Que haya pleitos Entre administraciones Lo estamos viendo Hoy mismo En el Congreso De los Diputados De España Se supone que ahí Están los cerebros De la patria Los que Los gurús De todo esto Y no se ponen de acuerdo Entre ellos Pues tres Tristes vecinos De un municipio Normal Buena gente Con estas situaciones Pues también Es muy complejo Y después La interpretación De las cosas ¿Sabes? No es tan fácil Se ven muy bien Los toros Se ven muy bien Desde la barrera Hay que estar en la arena Y lidiar todos los días Entonces Aquí ¿Qué es lo que podemos Hacer nosotros? Aportar buenamente Lo que podemos Y trabajar día a día Y engarrarnos Es que una legislatura Son cuatro años Permítame que me extienda un poco Cuatro años Luchando contra todas Las administraciones Es que necesitaríamos Cien programas Como este Para hablar de todo eso De las competencias Del reparto económico De la autonomía municipal Que se les llena a todos La boca Con todas esas palabras Solidaridad No se que No se cuanto Y después A la hora de la realidad Nadie pone El trabajo En el asunto Yo creo que además Las elecciones en general En todas partes Yo lo comentaba En otro programa Que hacía por la mañana Son un poco distantes Son un poco frías Porque hay gente que Y ha leído la razón A Julio Ola está trabajando Y no se entera Ni de la mitad De las propuestas Que tiene cada uno De los partidos Y ve los titulares En el periódico principal Y en la televisión Y vota de corazón Y vota con toda Su buena voluntad Y la verdad es que El 60% De las ideas Pasan desapercibidas Hablando de eso De ideas De nuevas ideas Que traéis Pedro Para esta nueva legislatura Si tuvieras que Resumirme Pero fíjate Voy a cambiarte La idea que tienes Tomando una cañita Yo que soy de cañitas Que soy roquero En un bar nos encontramos Y me cuentas así El programa vuestro Del partido socialista ¿Con qué puntos ¿Con qué puntos nos quedaríamos? Yo creo que hay uno Muy importante Nuclear Que es Continuar con la senda De inversiones iniciada Nosotros hablamos De 8 millones de euros En inversiones La gran mayoría Con fondos propios A los que habría que añadir Que es mucho más Pero da que te interrumpa Que lo que se había En esta legislatura Han sido 4 y pico Pero bueno Se han quitado 2 y pico también De deuda Eso Porque es muy importante Para que el municipio Que tiene Tiene cosas que mejorar Como seguir con la Con la implantación Del saneamiento Hasta conseguir algún día Llegar a todas las casas O como mejorar los viales O como mejorar los edificios Públicos Deportivos Culturales Y educativos Tiene ese aspecto Y el aspecto De generación de riqueza Y de empleo Que la inversión pública Trae consigo Nosotros junto con eso Me he anticipado antes Lo siento Julen Con los ejes fundamentales En los que hablamos De nuestra bahía Como un motor De la economía local En los que hablamos De la aprobación Del plan Para generar Como hemos dicho Industria Viviendas sociales Más ciudadanos En el municipio Que además Hagan más sostenibles Los servicios Y un modelo De participación ciudadana Que en los países O en las regiones Más adelantadas de Europa Está empezando a ser Algo clave En las sociedades Modernas Esa participación ciudadana Supone Se ve antes lo apuntaba Que tenemos que involucrarnos Más todos En la gestión Del día a día Y colaborar De alguna manera Y hacernos copartícipes No corresponsables Pero sí copartícipes De todo aquello De lo que ofrecemos Y por supuesto Y por supuesto también El uso de las nuevas tecnologías Para conseguir La máxima igualdad Entre los ciudadanos Es decir Utilización de las nuevas tecnologías Para la formación Como he comentado antes Para la videoasistencia O para la lectura De contadores O para la videoasistencia A ancianos O la propia gestión Del día a día municipal Pues todas estas cosas Queremos que formen parte De nuestro proyecto Mirando ya no tanto A corto plazo Sino a medio Y largo plazo ¿En qué se diferencia Exactamente O destacar algo Vuestra candidatura Respecto a La del PRC O la del Partido Popular ¿Por qué? ¿Por qué os deberían votar? ¿Qué piensas Que aportáis Por encima de los otros Yo prefiero Hablar de mi candidatura En positivo Es decir Lo primero que te he comentado Es que yo estoy seguro Que el deseo De las otras candidaturas Fíjate que con algunas Nos pueden diferenciar muchas cosas Bueno pues para que coincidís ¿No? En muchos puntos El deseo es mejorar Tratar de mejorar En lo que pueda en el municipio Y estoy convencido Pero algo que has detectado Que las otras no llevan Estoy convencido No, yo creo que nosotros Yo creo que nosotros En estos momentos Lo que tenemos es El mejor conocimiento Del municipio De las interioridades Tanto a nivel administrativo Como también De las principales necesidades Que pueda tener Y que además contamos Con un equipo joven Y muy comprometido Y me atrevería a decir Que probablemente contemos Con la persona Mejor preparada No de Marina de Cudello Sino probablemente De Cantabria Para llevar El peso Del ayuntamiento Que es la persona Que lo ha estado llevando En la Concejalía de Hacienda Que es Emi Pérez Y que es Una persona Que en estos momentos Pues resulta decisiva Tanto a nivel De confianza De los ciudadanos Como a nivel De la gestión Del día a día Y las personas Que se incorporan Las conozco perfectamente Y su afán Es conseguir Todas esas metas Hemos hecho un programa En el que hemos participado Todos Y todos vamos En la misma Absolutamente En la misma dirección Por eso creo Que es una candidatura Que estoy seguro Que no hay ninguna mejor Yo no voy a decir Que sea la mejor Pero estoy seguro Que no hay ninguna mejor Podrá ser como la nuestra Pero mejor seguro que no Una hora le doy paso a Seve Por aquello de que De que habéis gobernado Seve es la misma pregunta O sea ¿En qué pensáis Que os diferenciáis O diferenciáis Si lo digo correctamente Con el resto De los partidos O por qué la gente Debería volver a votaros A confiar en vosotros ¿Cuál es el valor Del PRC Aquí en Marina de Cudeño? Yo creo que Nos conocen muy bien Yo creo que La candidatura del PRC Se la conoce muy bien Al completo Yo diría que No voy a decir que al 100% Pero al 99,9% Y a mí es más fácil De conocerme A mí me conocen Ya hasta los gatos A mí Además yo no engaño A mí se me ve venir A un kilómetro Yo no ando No pertenezco Perdonadme los contertulios Pero no me siento Pertenecedor A la clase política Que se mueve Por ahí Yo soy un poco De la clase antigua Yo no engaño Si me gusta una cosa Lo digo Y si no me gusta También lo digo Aunque meta la pata Espíritu libre Y que meto la pata Muchas veces Soy un espíritu libre Y juego Con un poco Ventajas sobre el resto Que yo ya Voy a hacer 60 años Ya no tengo Que Yo termino Ahora ¿Me entiendes? Y de lo que te sientes Orgulloso De estos últimos cuatro años Que al final Ganes o no ganes Te vas a casa Y dices Oye Esto lo hemos hecho bien Esto mereció la pena Esto está dando sus frutos En el municipio ¿Con qué te quedarías? Me siento bien Me siento bien de muchas cosas Sobre todo De la gente buena Que tiene el municipio Yo antes te decía Yo no entendería estar aquí Yo no podría presentarme En Río Montán al Mar Ni en Medio Cudello Ni en Santander Aunque me garantizasen El cargo de alcalde En otro municipio Yo estoy aquí Porque Soy de aquí Y lo siento De aquí En otro sitio Yo no podría estar ¿De qué me siento orgulloso? De convivir con la gente De la gente buena Hay ratos también difíciles Ratos donde se sufre mucho Bueno, te has llevado disgustos Me he llevado muchos disgustos Me he llevado disgustos Me he llevado disgustos Enfermedades Me he llevado de todo Pero Al final Yo no podía dejar esto ahora No Tenía que seguir Y espero Del gran equipo que tengo Espero que haya Y le veo con mucho futuro Y que sepan Aportar los valores Que yo transmito Es decir Pensar en los demás Si tú no piensas en los demás Y en tu entorno Mal negocio hemos escogido Y mal trabajo hemos escogido La pregunta está mal formulada Pero como no me escucha Mi profesor de radio ¿Compensa ser alcalde? O hay días que realmente Estamos hablando de Luego se la voy a preguntar a Pedro Y la gente A Julio Porque no está muy seis Al final Estamos hablando de que Todos os conocéis Bueno Y los problemas Y los disgustos Entiendo que Uno se los lleva a casa Vamos a ver A diferencia de De una gran urbe Que bueno Pasa más inadvertida Y siempre lo pagan Los mismos Los de casa Los de casa Y el entorno Familiar son los que Pagan los disgustos Pero ¿Compensa? Sí Para mí Sí compensa Porque esto es un sueño De muy niño Hecho realidad Como anécdota Yo podía haber sido alcalde Antes de cuando lo fui Y no quise ser alcalde De cualquier manera Y si tengo que ser alcalde La próxima legislatura Lo seré Y si no lo tengo que ser No lo seré Tampoco pasa nada Porque la vida sigue Hay más vida detrás de esto Y detrás de la política Ahora Yo tengo Un hecho Que quiero resaltar aquí Que resalté en otro programa Un alcalde Un veterano alcalde De Cantabria Hoy Luego os diré Quién es La primera vez Que estuve con él Me dijo ¿Cómo lo ves esto? Sebe Pues lo veo muy complicado Pues mira Hay tanta deuda Y esto y tal Me dijo No te preocupes Porque eso se va a ir solucionando Me dijo Lo único que te tienes que preocupar Es que la convivencia ciudadana Entre vecinos Entre tal Sea buena Y voy a resaltar esa figura Porque hoy Me alegro mucho Es el delegado del gobierno de Cantabria Es alcalde de un municipio cercano Y Le noté un hombre muy sabio Y responsable Y eso lo cuento En todos los foros Que tengo oportunidad El actual delegado del gobierno de Cantabria Que era alcalde del Ayuntamiento de Villascusa Un hombre De los pies a la cabeza Y digo De que partido era Era el partido socialista Lo mismo que también Tengo amistad y conocimiento Con otro delegado del gobierno de Cantabria Samuel Ruiz Un hombre responsable Del mismo nivel O de la misma talla Independientemente Del color político Gente ejemplar Que te transmite valores Que muchas veces Tú no Tú no los coges Bueno Me quedan pocos minutos La misma pregunta Pedro Por aquello de que es verdad Que Has gobernado Es verdad que En el otro lado De la barrera Pero al final Si te sientes Cerca de poder ser Ser alcalde Lo has valorado Realmente porque Es verdad que estamos hablando De un cargo Con mucha responsabilidad Sobre todo en un sitio Insisto Que os conocéis todos Donde Entiendo que cada vecino Se cree con el derecho Y lo tiene De pedirte explicaciones Si gobiernas Para eso me presento Para ser alcalde Y yo confío En que tengamos El apoyo mayoritario De los ciudadanos Para poderlo ser En cuanto a lo que comentabas De la De si merecía o no Merecía la pena Si compensas Las cosas a veces Bueno A veces Cuando te expones Públicamente Desde luego Que tienes más posibilidades De llevarte algún que otro Desgusto Pero mira Yo recuerdo A mí no me lo dijo Personalmente Porque no le conocía Pero Adolfo Suárez González Al que tuve oportunidad De ver En A principios de los años 90 En una charla Que dio en la universidad Que yo creo Que era un socialdemócrata Aunque él no lo No lo sabía Comentó Que una de las actividades Más honorables Que podía desarrollar Un ser humano Era la actividad política Y yo me siento Absolutamente orgulloso De desarrollar la actividad política Como una manera De intentar mejorar La vida de los ciudadanos De hacerles De hacernos En definitiva Más felices Y además de hacerlo Dentro del Partido Socialista Obrero Español O sea Que no sé si te he respondido Pero la verdad Que me siento orgulloso De poder desempeñar La labor Que vengo desempeñando Bueno Julio Para aquello de que no es el candidato Pero sí Por lo menos Esa pregunta estrella Que estamos terminando ¿Por qué Os tienen que votar Al Partido Popular? ¿Por qué tienen que confiar? ¿Y en qué os diferenciáis? Especialmente Porque al final Cuando uno vaya a depositar Su papeleta Dice Bueno Pues voto Vota al PP ¿Por qué? Bueno Como decía antes Mis compañeros tertulianos Decían que su candidatura Bueno Era la mejor Tú si le preguntas A mi abuela Cuál es el nieto más guapo Va a decir que Julio Seguro Así que Nuestra candidatura Es igual O tan buena Como la del resto Pero bueno El voto Que deben depositar Los votantes Es el del Partido Popular Es una candidatura Nueva Unas ideas Que bueno Yo como joven Me estoy formando Y como decía Seve Hay candidatos De otros partidos En los que me fijo también Porque son Son un referente Para mi ¿No os diferenciáis En algo en concreto Ahora que hablamos De esa sabia nueva De esa sabia joven O sea Respecto a lo que Bueno Te cuentan en la calle O has escuchado En otros medios de comunicación Sé que coincidiste En otra emisora de radio Algo en concreto Que digas Bueno Nosotros aportamos esto Porque tenemos este punto de vista La diferencia Ahora mismo es bueno Que nosotros somos nuevos Nueva candidatura Y bueno Pues aquí Pues Pedro y Seve Pues llevan No sé cuántos ciclos O sea En legislaturas anteriores Y bueno Eso es lo que La gente demanda un poco Un poco el cambio El cambio Y bueno Pero estoy de acuerdo con ellos Que tiene que ser La convivencia igual Los servicios La industria La bahía Todo Todo eso Bueno Os voy a hablar De la pregunta del millón Luego espero que os termineis una cañita Pero todo el mundo Os lo llame a preguntar ¿Habéis pensado en pactos? ¿O vais a esperar al domingo? Porque esto pasa en todas partes Al final la gente vota Y luego La gente dice Que no va a pactar Y luego pactan Y si nos lo pregunto Sería deshonesto con los oyentes Que nosotros somos nuevos Mira Como dice Julio Pero nosotros Tenemos muy claro Que no vamos a hablar de política Es una excepción Que nos vais a ver en el chiringuito Estáis invitados Que lo inauguramos en En junio el Big Rock Y que vamos a venir a hablar De cultura y de medio ambiente ¿Habéis pensado en pactos o no? Seve Tú que eres Veterano ya Todo lo contrario Que has estado en mil trincheras Y no te rías Que nos conocemos No No me río Pero no Ni me lo he planteado ¿Me lo vas a contestar o no? No te voy a contestar Sí Mira Todo el mundo me habla Y me pregunta Lo mismo que os pasa a los demás Os estarán preguntando De pactos Es que no Ni lo he pensado Porque soy más objetivo Que todo eso Yo creo que Hay que esperar A lo que decidan los ciudadanos Con su voto Y a partir de ahí Se abrirán Las conversaciones Que haya que abrir Y con quien haya que abrirlas Yo tengo una pequeña ventaja Yo no Vamos Y mi grupo Que nosotros ya hemos pactado Y hemos gobernado Y hemos trabajado Me gusta más la palabra trabajar Que gobernar Porque lo de gobernar Me parece como muy Un poco fuerte ¿No? Como Suena como a imposición ¿No? Pero sí con responsabilidad Trabajar A mí me ha tocado con todos Yo creo que En el año Noventa y cinco Yo irrumpir Con el PRC En la política municipal Marcó una nueva etapa De más De más diálogo De más Una especie de apertura A partir de ahí Pues bueno Las cosas se suceden Los hechos se suceden Pero Te vuelvo a repetir Y concretando tu pregunta No he tenido Ni tiempo de pensarlo Porque todo el mundo Viene a opinar Y a decir Esto, lo otro De más allá Digo Yo tengo la cabeza gorda solo El resto No tengo ningún ordenador Escucho yo de todo Llevo siete meses Pedro Misma pregunta Está en la calle Al final está en el barrio Sí El otro día Estuve comiendo de Manolín Y la gente habla de eso ¿Habrá pacto? ¿No habrá pacto? Mira Hay que ser Primero prácticos Y Lo primero que hay que hacer es O lo que hacemos nosotros O precavidos igual ¿No? No, yo soy práctico Primero además Porque Que sepas O que sepáis Que no corresponde Absolutamente a mí Aunque Hombre Obviamente Soy el secretario general De mi agrupación Y el Y el candidato Pero no tengo poder absoluto Ni muchísimo menos Para decidir Los pactos que se hagan Que se hagan En Marina de Cudello Creo que lo mejor Es pedir el voto Intentar Hasta hoy Hasta mañana A las doce de la noche Convencer a la mayor Cantidad de gente posible Y Y a partir de ahí El resultado Que salga el domingo Habrá que gestionarlo Y para gestionarlo Hasta que no se vean Porque Tú puedes tener una idea De un pacto Pero luego La realidad Te dice otra cosa O que te tienes que ir directamente A la A la oposición Pero es el vecino ¿No? El que os va a guiar un poco También Por supuesto Por supuesto Pero es que Salvo que hicieras un Salvo que hicieras un Un referéndum Sería prácticamente Es prácticamente Quiero decir A mí me puede A mí me va a venir un vecino A decirme No pactes con este Y me va a venir el otro Diciéndome exactamente Lo contrario O sea Yo me remito a lo mismo Yo tengo una idea Personal Pero no la voy a manifestar ¿Por qué? Por respeto A los electores Y por respeto A los mecanismos De formación De las decisiones En mi partido Y en mi partido Para hablar del pacto Marina de Cudello Van a influir El grupo municipal Que salga De las elecciones Del domingo El comité local Que es el comité de dirección Vamos a decir El conjunto De los afiliados De mi agrupación Y la comisión ejecutiva Regional Del partido socialista Todos Todos esos Instituciones Elementos Van a tener algo Que decir Al respecto Lo que sí digo Es que el pacto El pacto Que nosotros Que nosotros hagamos Después de Si es que Si es que le hacemos Porque puede ser que no También El pacto Que hagamos Va a ser Que no tenga La menor duda Lo mejor Para Marina de Cudello Julio ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la posición Con la que parten? Yo estoy de acuerdo Con Pedro Y con Seve Bueno Ahora Estos días que quedan Estas 48 horas Hay que seguir Captando el voto Bueno Esprimir el voto E intentar calar Pero respóndeme A todos los vecinos De Marina de Cudello Bueno Nosotros ¿Tenéis una idea? No, no tenéis una idea Tenemos una idea Tenemos una idea Esto es como las matemáticas Yo era para el estudiante Yo decía Bueno, igual saco yo Tenemos una idea De pacto Pero bueno Luego También tenemos que esperar A los resultados del domingo Tenemos que ver La ejecutiva regional Lo que Lo que Tenemos que llegar A un acuerdo con ellos A ver que es lo que ellos Las directrices Que ellos ponen Pero mira Quiero hacer una pregunta A un A un tertulado A un compañero Porque Se habla Se habla mucho Se la quiero hacer a Pedro Se habla mucho Bueno Me lo temía Me lo temía ¿Esto que basaría? ¿Como operación triunfo? Sabía que la pregunta Iba a ser para mí Vamos a ir con la pregunta Tengo amigos Y vecinos Que bueno Tienen el voto indeciso Muchos han sido del PSOE Toda la vida Y bueno Ahora pues quizás Quieren votar al Partido Popular Porque hay gente joven Y hay una novedad ¿Qué pasa? Que Las personas Allí Que tienen el voto O quien siempre han votado Al PSOE Y que ahora Están en duda Quieren saber Si su pacto Va a ser con Ciudadanos Esa es la pregunta Que le quieres hacer a Pedro Esa es la pregunta Que le quiero hacer Porque Hay afiliados Del PSOE Pero si en Madrid Se pasa la vida Diciendo que no van a pactar Hay afiliados del PSOE Que no están en su cuerda Si pactan con Ciudadanos Pero yo me estoy perdiendo Y yo Yo de verdad que soy roguero Pero no se supone La pregunta Pero no se supone Que el PSOE y Ciudadanos Vais a pactar Pedro Es la pregunta Es la pregunta Yo le voy a contestar A la pregunta de los pactos Me remito a la anteriormente Dicho Nada está escrito De que haya que pactar Con absolutamente nadie Y en cuanto a eso Que dice Julio Absolutamente todo lo contrario Ahora mismo el PP Lo que tiene problemas Es de los que se le fúan a él En el PSOE Nos está llegando Nos está llegando No, pero es que es una La pregunta Que ya te la he hecho dos veces Y no has querido contestarla La pregunta que hace La pregunta que hace Que hace Julio Eh Eh Se basa en una falsedad Que es decir Que él tiene muchos amigos Pero él dice que es a la calle No, no, no Claro, yo es que digo Yo es que digo Que lleva tantos círculos Yo lo que digo Yo lo respeto Y yo lo respeto perfectamente Pero eso Pero hombre Es una falsedad Si hombre Yo, por qué no Estoy diciendo que estás mintiendo Además A conciencia Lo mismo que mentiste En la anterior tertulia En el que has sido Extremadamente respetuoso contigo En el que he sido extremadamente Y no te lo mereces Eres un lacayo De quien te manda a venir aquí Con el papel escrito Y ahora vuelves con lo mismo Se te acaba el ciclo Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da Que los jóvenes políticos De Mariano Cudejo Vengan con personajes De este pelaje Por favor Os pido No, no, no No es la línea Yo creo que tampoco Os digo de verdad Os agradezco la presencia De los dos Pero al final Bueno Lo que decía Julio Es que estaba en la calle Lanzaba la pregunta La pregunta La ha sentado mal a Pedro Se ve Me voy contigo Visto como se ha puesto La tertulia Últimas 32 horas ¿Dónde te vamos a ver? O sea ¿Cómo acaba la campaña? Vamos a irnos con un buen sabor de boca? ¿Dónde voy a estar? Sí, ¿dónde vas a estar? Pues mañana Por el ayuntamiento Atendiendo todo lo que está sin hacer Bueno, mañana están las 12 ¿Eh? Con la gente ahí Compartiendo los últimos momentos Con los vecinos ¿Dónde vas a estar? No, una tertulia tendremos luego Repasaremos a ver Si se han repartido Todas las papeletas Repasaremos el tema De los apoderados Y esto para estar Por las mesas electorales Repasaremos un poco Lo que tenemos que hacer estos días Pero y la vida de siempre Si puedo me voy a jugar una partida al Rava Al Chinchón Con Jaime y con cuatro más Que jugamos la partida allí Si puedo me voy a tomar un café A Pontejos O donde sea Y Estaré con los niños por ahí también Me has dado tu GPS Pues tampoco No sé Segar no tengo ganas de segar Porque me duelen mucho los riñones Ha sido un placer Me quedo sin tiempo Quiero irme con otro sabor de boca Te deseo toda la suerte El Mundo Pedretti también ¿Dónde te vamos a ver En estas últimas 32 horas? No, pues Haciendo lo que hago habitualmente Si puedo salir a hacer un poco de deporte Iré ¿Pero hay un último acto? No, no Mañana si podemos acudir Bueno, tengo un tema personal por la mañana En el que me ocupará Bueno, me ocupará prácticamente todo el día Nada grave Pero bueno, sobrevenido Y nada Procuraré estar lo más relajado posible Y no excitarme Como me he citado en este momento Aunque no me arrepiento en absoluto De nada de lo que he dicho Bueno, Julio Lo mismo Te deseo lo mejor En este caso Al candidato que no le hemos conocido ¿Dónde os vamos a ver? ¿Dónde vais a Para decir que está bien repartiendo ¿No? Sí, ahora seguimos exprimiendo el voto Ya que te digo Estamos intentando llegar a todas las casas del municipio Y bueno Pues el domingo Decidirán las urnas Bueno Pues con otro sabor de boca Que al final no me ha gustado Os lo digo de verdad Con todo el cariño Nosotros somos una emisora de música Y lo vamos a demostrar Probablemente los que mejor Pinchamos rock and roll Aquí en la costa Nos vemos pronto Somos Vinilo FM Radio Cultura Deporte Turismo y actualidad En la radio de la costa Vinilo FM 89.0 Vinilo FM 6 l� F LoRa La Land Iglesia Luis Gracias por ver el video.